Nosotros estimamos que va a haber aproximadamente de los 3.400 aproximadamente, yo creo que nosotros vamos a estar entre un 70 y un 80% de participación. Y con una ponderación, si bien la ponderación nuestra es el 7,5, nosotros estimamos que va a estar aproximadamente entre el 6 y el 6,5 en la parte de ponderación, ¿no es cierto?, del aporte de los no docentes hacia la fórmula electa ganadora, ¿no es cierto? ¿Creen que a partir de este hecho histórico de que la universidad va a elegir por voto directo va a ser la primera elección realmente democrática que represente la voz de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria? Sí, es evidente, evidente que, o sea, esta elección, como le dije anteriormente, es un hecho histórico y creo que va a cambiar la fisionomía de la Universidad de Córdoba que antes se realizaba por unos acuerdos previos a la elección del rector, ¿no es cierto? En esta oportunidad todos los claustros que componen la universidad van a poder poner su voto y estimo que el que crean que puede conducir en mejor forma los destinos de esta universidad será la fórmula ganadora. Sin embargo, veíamos que en la ponderación de los votos tienen una representación un poco más baja que el resto de los claustros. ¿Cómo lo ven a esto? Bueno, esto, o sea, es un hecho que realmente es cierto, ¿no es cierto? Nosotros pretendemos que la ponderación del claustro no docente sea mayor. O sea, nosotros hemos logrado, cuando inició la primera gestión el doctor Durí, pasar de un solo representante a dos representantes en el Consejo Superior de la Universidad. No es una cuestión fácil, pero hemos hablado con las autoridades a los efectos de modificar por asamblea, ¿no es cierto?, el incremento de la representación no docente, no solamente en el Consejo Superior de la Universidad, sino en los consejos directivos de las distintas unidades académicas. ¿En qué situación se encuentran los no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba con respecto a las luchas salariales? Bueno, nosotros, por supuesto, nosotros compartimos el criterio que ha tenido nuestra federación, ¿no es cierto?, o sea, con los aumentos que se han discutido a nivel nacional, como lo expresamos, ¿no es cierto?, en la reunión de federación, o sea, no estamos completamente convencidos o conformes con el aumento que los compañeros paritarios nacionales lograron, pero entendemos que es una situación muy compleja, muy difícil en estos momentos y que ellos trabajaron arduamente para mejorar, pero bueno, que momentáneamente es lo que hemos conseguido y bueno, si bien no nos sentimos satisfechos, seguimos junto a federaciones la lucha permanente para un mayor retribución, ¿no es cierto? ¿Van a estar participando del paro el 29 de mayo? Sí, nosotros vamos a participar activamente, como ya lo hicimos en la anterior convocatoria que hizo nuestra federación, hicimos una movilización importante en la ciudad de Córdoba, o sea, que tuvo una multitudinaria participación de los distintos gremios de la provincia, ¿no es cierto?, y una columna de los compañeros no docentes que realmente nos llenó de satisfacción por la cantidad de compañeros que asistieron a esa marcha. ¿Esperan que el rector o la rectora que resulte electa en la Universidad de Córdoba haga algo por el claustro no docente? ¿Tienen un vínculo permanente con las autoridades del rectorado? Nosotros hemos tenido, ¿no es cierto?, actualmente con el rector actual, hemos tenido muy buena vinculación, o sea, hemos sido escuchados con los reclamos que hemos presentado, ¿no es cierto?, y bueno, estimo que la mayoría de los compañeros, ¿no es cierto?, si bien la gremial no tomó una definición puntual, el apoyo hacia algunos de los candidatos, la mayoría de los compañeros no docentes han optado por la fórmula del doctor Hugo Lluri y el doctor Jansi Ferreira. ¡Gracias!